Lo llamo la fase ALB Ya la he explicado Quien la entendió, la entendió No la voy a volver a explicar Lo que sí sé es que estoy hasta la M Y eso sí lo voy a explicar Hasta la M significa estar hasta la madre Para que me entiendas En un documental que se presenta en esta plataforma Donde hay series y películas Esta ya lo había mencionado Pero quiero volver otra vez a este tema En este documental pusieron como mal ejemplo Mal ejemplo de mandatarios Que prácticamente desestimaron todo esto que estamos viviendo Y en pocas palabras Más o menos dijeron que esto era puro cuento Esos países hoy lideran en el número de casos y de fallecimientos Estados Unidos, Brasil y Reino Unido Hay otros países que tienen más casos pero menos de funciones Como el caso de Rusia o como el caso de India Pero estos tres países en particular Con tres líderes esenciales Trump, Bolsonaro y Johnson No le dieron crédito a esta situación En el caso de Reino Unido El propio Boris Johnson ya le dio Entonces ahí como que se calmó la cosa Pero aún así Reino Unido es el país europeo con más de funciones La situación la define el señor de la Organización Mundial de la Salud En una frase pues contundente Esto simplemente está en una situación grave En una situación muy difícil Y esto no está por terminarse en el mundo Esta es la declaración del encargado de la Organización Mundial de la Salud Donde simple y sencillamente demuestra Que no hay en estos momentos forma de saber Cuándo, cómo y a qué horas va a terminar este asunto Y estoy hablando de la situación mundial El hombre de la Organización Mundial de la Salud Simplemente dice que esto Entró en una fase nueva y peligrosa Yo a todo este asunto Y el que lo entendió, lo entendió Lo llamo fase ALB El que lo entendió, lo entendió Y el que no, pues a ver quién se los explica ¿Qué significa esta fase? Es la fase donde ya cada quien hace lo que se le pegue la gana Lo que también en algún momento lo llamamos la fase Lalo que sea ¿Cuál es el peligro de todo esto? Miren, la Organización Mundial de la Salud Está a cargo de algo muy importante Y tiene poca manera de ejercer una especie de presión O de vinculación o de ejecución Es decir, es una entidad muy importante Que maneja o que tiene poco poder Para influenciar o para ejercer acciones Informan En algunos casos hasta Si lo quieren ver positivamente Previenen Pero en este caso particular No han sabido manejar la situación Están Pues ahora sí que A la buena de Dios Como dicen Pues investigando Y que pues ahora ponte esto Ahora quítate el otro Ahora acá Ahora allá Ahora resulta que cada vez que jalamos El water El WC Hay que hacerlo con la tapa Porque si no Hay peligro O sea Todas estas informaciones De quítate la barba Ponte el cubrebocas Baja la tapa Este No te juntes con estos No te vayas acá A todo mundo nos tienen hechos bolas Y es evidente Por lo menos en México Que la sana distancia El confinamiento La cuarentena El cubrebocas inclusive Ya valió que eso Ya prácticamente la nueva normalidad Como la han llamado Es idéntica a la vieja normalidad Habrá algunas restricciones Pero pues tampoco hay 150 mil Inspectores Que estén checando Si tal restaurante Cumplió con el Tal protocolo Si tal gimnasio Si tal peluquería Si tal plaza Si tal tienda O sea Es imposible Tener un ejército Para que Revise eso Y si lo tienen Pues la política Mexicana Ha sido La no represión La no El autoritarismo Y esto ha generado Pues que haya Detenciones arbitrarias Manifestaciones Gente que ya murió Como el caso de Giovanni Y muchas otras historias más Además de que El propio Gatell Ha admitido Que no sabemos exactamente Cuántos hay Porque Ningún país Refleja exactamente La dimensión Del caso O por Errores En el procedimiento O porque En un principio Se puso Que habían muerto De no sé qué O porque ahora Resulta que todos Se mueren De lo mismo O porque No sé Es un verdadero Problema Yo he insistido Que en esta fase ALB Hay una especie Como de De desdén De parte De las autoridades De parte De los gobiernos En México Donde Pues te están diciendo Pues haz lo que quieras Haz lo que puedas Y ahí te ves Y no es Ni que sea bueno Ni que sea malo Porque Al final De la historia Al final De algunos meses O quizás Un año O por ahí Ya vamos a saber Exactamente Donde se cometieron Errores Quizás sea Demasiado tarde Quizás sea Demasiado tarde A esto Hay que Unirle Un sistema Alimentario Mexicano Que Pues Va Ha provocado Que haya Infinidad De personas Que estén Enfermas De diabetes De hipertensión De obesidad Y de una serie De situaciones Que agravan Todo esto Además Pues hay Una especie Como de Ah ya Esto no pasa nada Esto no Sucede Este Ya nadie De alguna manera Las noticias Que se generan A través de las conferencias De Gatell Y su gente Ya ni siquiera Este Alcanzan Las repercusiones Que quisiéramos Ya es un dictado De números Ah pues Solo hubo Cinco mil más Hubo Ochocientos menos Y no sé qué Y no sé cuánto México va a terminar Este tema Como uno de los países Con más defunciones La letalidad En México Es del 12% Si te da En México Si te contagias En México Es más probable Que te mueras A si estuvieras En Chile O en India O en Rusia Y hasta en Estados Unidos México Es uno de los países Donde más Se muere la gente A pesar de no ser Un país Donde haya Por lo menos Muchos casos Comparados Con otros países Yo ya estoy Hasta la M Hasta la madre Estos videos No se ven Estos videos No repercuten Yo sigo Con mi rigor Periodístico De tratar De que Entendamos Lo que dije Desde el primer día Por eso lo llamo Fase ALB Si tú Le vas a creer A un Gobierno Federal Estatal O municipal Con un sistema Podrido De salud Heredado O no heredado Pero podrido Con un Sistema Alimentario De la fregada En México Entonces Entonces Vas a formar Parte de las Estadísticas No es cuestión De salir O no salir Estamos Hablando De tu Vida Si tu vida Tu vida Te vale ALB ¿Qué quieres Que haga? Porque a mi Todo esto Ya me tiene Hasta la M Hasta la madre Para que me entiendas Hay más De tinta M M M M M M M CC por Antarctica Films Argentina